Saludos chicos, estamos un día más aquí y si, hoy estoy súper contento y feliz de traer esta entrevista a Jesús Varela, uno de los mejores presbanquistas que tenemos en nuestro país. Sabéis que es perteneciente a la IPF, pero bueno, no voy a enrollarme con su palmarés, etc, etc, como siempre os traigo el vídeo de presentación. Una vez visto el vídeo de presentación, pues bueno, ya sabéis, casi todos lo conocéis, yo creo que en el mundo del polelifting y más en España, todo el mundo conoce a Jesús Varela y la verdad que me ha costado muchísimo conseguir esta entrevista. He tenido que picar duro, sudor y lágrimas para que al final Jesús accediera a hacerle esta entrevista, que la vamos a realizar en Almacelles, en directo, ¿vale? El campeonato que él va a ir allí a Lleida, a Lérida. Entonces, pues bueno, súper contento, le podéis realizar como siempre. Ya sabéis que en estos vídeos yo les realizo cinco preguntas y vosotros le podéis hacer las preguntas que queráis y de las cinco más votadas, esas serán las que le vamos a hacer a Jesús. Yo creo que es una oportunidad única porque Jesús cuesta muchísimo que dé entrevistas, ya os digo, ¿eh? Llevo mucho tiempo detrás suyo intentando conseguir que accediera y al final, pues bueno, parece que lo hemos cogido en un día así un poquito más dispuesto y nos ha dado el ok. Por lo que aprovechar, chicos, preguntarle lo que vosotros creáis, las preguntas que os gusten, darle un me gusta para que sean las más votadas y ya os digo, ¿eh? Las más votadas, como siempre, serán las que les vamos a realizar. En Almacelles, dentro de poco va a ser, esto es, parece que el campeonato de Almacelles es la primera semana de marzo, por lo que tenéis, pues, 15 días aproximadamente para realizar vuestras preguntas y darle like a las que más os gusten. No me enrollo más, chicos, como siempre agradecer vuestro apoyo al canal y nos vemos en próximos vídeos.